...el noticiero de la Nación Más, otra muerte en el conurbano bonaerense. Otro crimen, en este caso, de una mamá, la que asesinan al lado de su hija. Fue en la zona oeste, en Castelar, en el partido de Morón. ¿Y cuántos crímenes van? Finalmente, el crimen de UMA se resolvió. ¿Están todos los detenidos? ¿Y qué pasará? ¿Cuál será el próximo hecho de inseguridad? Con este tema comenzamos. Tú, Hugo Costa, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes. Ahí estamos viendo las imágenes de ese auto, ese auto negro, en el cual llegaron los delincuentes que mataron a María Lucrecia Arias. Escuchá esto, Hugo. Está llegando a tu casa una madre de 50 años, su hija de 17 años. Ambas son abordadas por los delincuentes. La hija logra desabrocharse el cinturón de seguridad, algo que hacemos todos cuando estamos a abrir el auto para salir. Al parecer a la madre se le trabó el cinturón de seguridad y la fuerza que hizo ella para querer destrabarlo para el delincuente significó una resistencia y a sangre fría un balazo en la cabeza. Así. Así como lo escuchás, 11 de la noche en la puerta de su casa y delante de su hija, María Lucrecia fue acribillada por unos delincuentes que se dieron a la fuga y que todavía están siendo buscados. Y están siendo buscados. Un crimen impune. Otro más en el conurbano bonaerense. Carla Ricciotti está con novedades en el lugar. Carla, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Así es, aquí estamos, en la casa, en el barrio donde mataron a María Lucrecia. Bueno, esto es la calle San Nicolás. Este video que ustedes estaban viendo es de la esquina de aquella que es gobernador Zavala, que es por donde se ve, gracias a la cámara que hay en la despensa que está en la otra esquina, o sea, una cámara privada, no es una cámara municipal, se lo ve doblar hacia la derecha a este Peugeot 208 negro en sentido como viene esta camioneta que estamos viendo ahora de frente. Aquí, sobre la vereda, estaba ingresando con su camioneta Surán al lado de su hija, acompañada por su hija, en el asiento de la acompañante, María Lucrecia. Once y media pasadas de la noche, lo hacían, evidentemente, habitualmente. Y ahí es cuando este auto, que las intercepta, se bajan, o algunos de los delincuentes, se habla de cuatro, al menos, se bajan armados, le empiezan a exigir que se bajen, que les den el auto. Lo contaba recién el Tucu. La hija llega a sacarse el cinturón de seguridad. Ella, evidentemente, no hizo a tiempo a sacárselo y el delincuente directamente le disparó. Sin mediar palabra, le termina disparando. Muere prácticamente en el lugar. No llegó a ser asistida. Llegó personal del SAME al lugar, aquí junto con la policía, pero no pudieron salvarla. Se habla de un disparo en el pecho. María, de 51 años, una mujer joven que venía a su casa, a un barrio residencial, a simple vista, tranquilo. Pero hoy los vecinos, más tempranos, decían, bueno, la verdad, sabemos de que a tal le habrán robado el auto o de que a otro le robaron el celular, pero en general, esta zona no es algo habitual para la delincuencia. Bueno, evidentemente, estos delincuentes estaban merodeando la zona con este auto que encontraron después y que abandonó la policía porque fue abandonado en la zona de Fuerte Apache, allí en Caseros. Evidentemente, también hay que ver si ese auto fue robado. Acá, los familiares y los vecinos reclaman que para el esclarecimiento de este hecho, la misma celeridad que lo hubo para el esclarecimiento del asesinato de UMA. Bueno, Carla, y los vecinos que reclaman, escuché a varios, decir que es una zona liberada o en todo caso, porque liberada implicaría una complicidad con las fuerzas de seguridad, hecho que no está comprobado, pero al menos hay ausencia de la policía, no hay prevención y otro hecho. Y nosotros cuando contamos lo de UMA y lo decimos en este tono porque no hay otro en el que podamos describir hechos que se repiten y cada vez que contamos uno decimos ¿y cuál será el próximo? Y cuando contamos lo de UMA atravesados por el dolor decíamos ¿cuál será el siguiente? Entonces, ¿no hay responsabilidades de los funcionarios en este crimen? ¿Cuál es la responsabilidad que les cabe a quienes tienen que velar y justamente resguardar la vida de los ciudadanos? Está con nosotros Tuco, ¿alguna novedad más? Carla, volvemos con vos en instantes también. Mira, me comuniqué que eres en autoridades policiales ¿algo para informar del caso? Respuesta cortita, cuatro letras, nada. Nada. Eso quiere decir o que están trabajando y no quieren que se filtre mayor información como pasó en los primeros días en las primeras horas del caso de UMA por lo cual pudieron escaparse algunos de los prófugos que después finalmente fueron detenidos o que no saben por dónde arrancar. Sí, la última novedad que lo decía Carla se encontró el auto se encontró dentro de Fuerte en la zona de Fuerte Apache el auto en el cual se llevó adelante esto y un dato que vos decías recién. Sí, por favor. Jennifer, viernes, UMA, lunes, jueves a la noche de nuevo, María Lucrecia. Cada cuatro días para robar un auto te matan de un disparo y ese es el otro tema en Provincia de Buenos Aires. Porque ahora vamos a hablar ya están con nosotros los abogados yo los presento para meternos en el tema del mercado de los autos robados el mercado de los repuestos los desarmaderos volvieron a estar presentes porque a UMA la matan para quedarse con el auto a Jennifer también y hubo otro robo ¿te acordás? Creo que en el corredor oeste que dejaron a la bebé en el piso que lo tiraron cuando se iban a escapar cuando tiraron el huevito y que por eso no sufre daños. Los investigadores creen que esos autos van a desarmaderos porque son autos digamos no son nuevos se necesitan esos repuestos no hay inteligencia criminal lo sabemos porque las mismas fuentes te cuentan que este es el motivo de estas bandas organizadas que van a robar autos este es el motivo en este caso ni siquiera se llevaron el auto muchas gracias Carla volvemos con vos en instantes está con nosotros Sebastián Queijero abogado penalista y Hugo Trindade también es un experto en el derecho en este tema Sebastián hay un mercado negro detrás de este robo de autos y de estos crímenes en verdad que es el eje o una posible explicación por este tipo de actos si hay un mercado yo escuché decir un montón de cosas pena de muerte miles de cosas con las leyes que están si se cumplen y no hay una puerta giratoria y una responsabilidad con los funcionarios que firman la libertad de los delincuentes alcanza recordemos yo me gusta cuando explico dar ejemplos hace un caso parecido de un funcionario que también dio libertad el caso este de la chica jovencita que fue violada por una pareja y demás que el magistrado ni siquiera había leído el expediente porque estaba la firma entonces es muy complejo decir que vamos a tener penas de muerte y demás cuando si tenemos las leyes que tenemos tienen que ser cumplidas y tiene que haber políticas de Estado donde ataquen este tipo de delitos sabemos que es un delito muy violento el robo automotor y hay como una jerga entre los delincuentes donde en caso de resistencia o de no poder llevar a cabo ese robo disparan matan entonces si saben que es así tienen que atacar los desarmaderos tienen que atacar el robo de autos mellizos que también lo usan para remis y todos sabemos que es un montón de autos cruzan a Paraguay y faltan los controles para esto Hugo doctor Trindade gracias por la visita usted cree que hay detrás de estos crímenes porque además de la impunidad como una consecuencia natural de los hechos porque acá la mujer en un momento no se termina de sacar el cinturón y la disparan o sea las asesinas es una pena de muerte literal que cometen los ejecutantes evidentemente porque saben que o no los van a detener o porque están bajo algún efecto usted que piensa que hay detrás de estos hechos yo pienso que hasta que no se solucione el tema de el repuesto automotor porque fíjese una cosa se rompe un automóvil uno lleva su auto al taller y el repuestero le dice que tiene cuatro meses de espera para reponer ese repuesto a donde recurre la gente al mercado negro a los desarmaderos entonces hasta que no se termine este tema el robo automotor va a seguir estando tan vigente como siempre con el agravante de que los delincuentes cada vez están más violentos y hoy le entregue el auto no se lo entregue ejecutan a la gente esto es así yo hablo con muchos fiscales en zona norte los días lunes cuando tienen una pila así de causas con muchos homicidios por robo automotor muchísimo el homicidio en robo automotor en la provincia de buenos aires creció y si creció en la lista blanca imagínense la zona negra o sea lo que no se denuncia claro generalmente es un delito que se denuncia mucho porque vos vas al seguro para poder reponer el bien entonces es de los que menos subregistro tiene pero otra cosa que suma esto no solo son los desarmaderos sino Marketplace que es un lugar que estierra a nadie sin ir más lejos uno de los asesinos de UMA cuando llega a San Pedro es por Marketplace que alquila la casilla esa donde nadie le toma ningún tipo de control o sea las redes sociales también ayudan a que ocurran este tipo de hechos la pregunta que me surge a mi es comparado con lo que está pasando esto que dice la crisis viste lo que es el bronce que no se consigue por ningún lado y demás la ciudad de Buenos Aires viste estaban robando bronce por todos lados que es lo que hicieron en las últimas semanas cerrar los lugares donde la gente va a vender bronce por ejemplo en constitución para evitar que se siga llevando adelante ese tipo de ventas el robo de celular no lo pueden terminar de combatir porque el celular vale no sé un millón de pesos hoy por hoy sí y van y lo cambian entonces cada vez más hay trabajo sobre el lugar donde se reducen y yo me pregunto ¿qué pasó? ¿te acordás con los repuestos registrados? todos tenemos que ir a registrar las autopartes sobre todo en la ciudad no sé si en provincia de Buenos Aires igual pero en la ciudad de Buenos Aires vos tenés una obligación que tenés que ir y registrar todas las autopartes el tema es que después alguien controla eso que funcione cuántas veces alguien pero ahora yo te hago una pregunta cuando uno dice registrar autopartes ¿qué autopartes son las que se registran? se registra capo baúl tapa de baúl y las cuatro puertas exacto no hay otra autoparte o sea hay faltante de neumáticos en todos lados es una cosa que lo sabe todo el mundo porque hay gente que va a Paraguay a comprar neumáticos a Uruguay a Chile bueno ayer lo decía la ministra de seguridad ese tipo de delito hormiga de las fronteras también ha crecido porque a ver para que entendamos el crimen ¿por qué se habla de crimen organizado? porque se organiza y porque tiene redes que va mutando ¿cuál es el negocio del momento? el neumático ¿te acordás qué? entonces estaban los robarruedas la banda entonces nosotros contamos los hechos que ocurren ahora te matan para sacarte el auto porque este es el otro punto te matan evidentemente algo hay que hacer que dijero porque si te matan y no lo pueden encontrar y no hay cámaras que registren el momento por ejemplo como en Castelar no sé si está registrado no pude ver el no no está registrado ni registren la huida como pasó con Uma y que puedan cotejar a partir de las imágenes las identidades y puedan detener a los responsables que son cinco porque aparentemente el primero no hay un subcapítulo que después vamos a mencionar pero digo no hay cámaras entonces ¿qué pasa con los centros de monitoreo? el delito se ataca siempre con prevención con prevención lamentablemente la seguridad es cara la provincia de Buenos Aires es un desastre en materia de seguridad esto lo dicen las estadísticas con esto por ejemplo Capital Federal no es para defender uno u otro pero los índices dicen que por ejemplo el anillo de seguridad que pusieron para Capital Federal hizo bajar notablemente ese delito ¿y dónde mutó todo ese delito? a la provincia de Buenos Aires tenemos uno en zona sur uno en zona este y constantemente zona norte hace poco vimos el empresario este les guste o no les guste la ciudad de Buenos Aires en cuanto al delito con respecto al conurbano está bien dirán es otro territorio lo que sea las excusas no se publican lo que se publican son los datos y los datos hablan de dos argentinas absolutamente distintas muy distintas por las cámaras de seguridad que es un elemento que es disuasivo preventivo y fundamental para el momento judicial claro pero después también depende de cada municipio por ejemplo hace poco hay un municipio que tiene muchas cámaras y que fue un paso más allá incluso que la ciudad de Buenos Aires que le instalaron un software que reconoce cuando van dos personas arriba de una moto en determinados horarios entonces si ven algún movimiento extraño esas dos personas manda una patrulla a perseguirlos y así evitan que incluso antes que cometan el delito porque cuando se acercan a esa moto la mayoría de veces es una moto robada o no tienen los papeles entonces cuando ya se quieren escapar aunque no hayan hecho ningún delito todavía porque no lograron robar a nadie cuando vos le vas a pedir los papeles no tienen los papeles y ahí ya terminás sacando de la calle a un delincuente y esto es algo que creo que empieza a darse cuenta en Provincia de Buenos Aires porque ayer mismo ¿te suena Mayra Mendoza? ¿cómo no? ¿te suena bueno? es uno de los distritos más inseguros ayer se reunió con Alonso Mayra Mendoza ¿qué le pidió Mayra Mendoza? ¿qué le pidió Mayra Mendoza a Alonso ayer? que llegue a Quilmes el grupo de prevención motorizada para los que no están en el área metropolitana y nos miran el resto del país ¿qué es eso? son patrullas que andan de a dos motos tres o cuatro policías recorriendo mirando es algo que lo vemos mucho en la ciudad de Buenos Aires incluso en la ciudad de Buenos Aires el que va atrás en la moto va con un arma con un fusil así de atrás yo hablé con la doctora de Chepro no es muy violento eso me dice con el hecho de verlos ya el motochorro ya piensa uy se me va a complicar estando este cerca me voy a otro lugar donde no esté dando el rondín estos incluso eso es más efectivo hay que invertir es más efectivo que la cámara incluso porque ya lo disuade de entrada pero ¿sabes qué es lo que veo yo? o sea yo veo algo que las cosas no se cumplen acá recuerdan cuando había cuando el motochorro ciclista tenía que llevar un chaleco con la patente en la espalda y con el casco en el casco la patente en el casco diganme ustedes cuántas personas ven en la calle por día que cumplan con ese requisito sí no 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 son contados por los dedos y nadie controla eso y eso es muy importante porque significa que el chaleco y el casco corresponden en esa moto que si la lleva significa que está patentada a nombre del que conduce y el que no la lleva tenemos que suponer que es una moto robada y caemos en el tema de la moto y pasa lo mismo hay desarmaderos de motos y para eso la roban y la sustraen a veces hay que tomar todas las medidas porque lo que hacen es violentar la cerradura ahora en el caso UMA finalmente hay un quinto detenido aparentemente el primero de ellos no correspondería de hecho su abogado dice que tienen elementos como para comprobar que él no estaba en el lugar donde mataron a UMA 8.40 de la mañana pero sí cayó en este caso el quinto que sería el cuarto porque fueron cuatro los involucrados exactamente lo que hay hasta ahora son ahí vemos imágenes exclusivas a la nación más hoy a la tarde cuando llegaban a Loma de Zamora para declarar dos de los tres detenidos de ayer los dos mayor edad porque recordemos que ayer hubo un menor de edad de 17 años detenidos sí los hermanos Romero exactamente el mayor de los Romeros que fue detenido ayer y Rojas que fue detenido por la mañana fueron estuvieron hoy al frente del fiscal del fiscal Rossi yo digo fueron indagados pero en realidad se negaron a declarar cumplieron el proceso de la indagatoria porque se lo conoce como tal pero los dos a recomendación de la defensor oficial dijeron no vamos a declarar entonces fueron trasladados nuevamente por la policía por la policía federal al lugar de estar de detención ¿qué pasa con el tercero? al ser menor de edad recién mañana va a estar en frente pero de otro fiscal no del que es Juan Ignacio Colaso que es el fiscal de menores porque estamos hablando de un menor de 17 años ¿qué sucede con este chico? si bien no lo dijo todavía en sede judicial cuando fue detenido se incriminó dijo fui yo pero porque acá tenemos dos abogados ¿por qué hace eso el menor de edad? ¿le explican a la gente? nosotros tenemos que los menores son punibles a partir de los 16 años hay otro debate tenemos en la región a nivel mundial no en la región la punibilidad más alta más alta donde se puede juzgar a un menor con el régimen penal juvenil doy dos ejemplos rápidos Inglaterra tiene 10 años Uruguay tiene 13 años casi toda Europa tiene 14 años nosotros tenemos 16 para que se entienda sin hablar con Bucolabu o hablar de una manera coloquial aparece un juzgado de familia no está el sistema penal cuando son menores de 16 años cuando tiene 16 o 17 años aparece el régimen penal juvenil mucha gente vi que decía que le dan perpetua no le van a dar perpetua a un menor no hay manera que le den perpetua siempre cuando es un menor de 16 a 17 años voy a hacerlo bien simple todos los delitos tienen un mínimo y un máximo un robo de un menor de 17 a 16 a 17 años tenemos un robo con armas de 5 a 15 años ¿qué es lo que dice la ley? que el mínimo se parte a la mitad y el máximo dos tercios o sea un menor que roba con armas tendría un mínimo de dos años y medio y un máximo de 10 cuando es perpetua tiene la carga de tentativa tiene un mínimo de 10 y un máximo de 15 años puede haber un juzgado que le dé perpetua y mal lo haga pero está la corte internacional de derechos humanos como en el 2013 falló contra Argentina y tuvo que pagar caso Mendoza contra Argentina y lo perdió donde dice que el menor lo tiene que resocializar que no tiene formada su cerebro su psiquis como para poder comprender razonar y demás la ley dice eso la ley dice eso la corte los derechos de niños la corte de derechos humanos de lo cual somos nosotros miembros está sobre arriba del código penal para que se entienda de una manera vulgar entonces no existe que va a tener pena pena perpetua este menor entonces por eso es una defensa excelente que de cuatro detenidos donde teóricamente hubo una división de tareas o crímenes causas según como lo quieran encarar donde todos tienen el máximo de la pena digan no lo mató el menor ¿por qué? porque tiene la pena menor ahí el punto es que si son coautores por más que lo maten a los mayores los mayores van a tener una pena máxima si son coautores digamos para que se entienda cada uno tenía una división de tareas uno manejaba el otro lo mataba y el otro hacía de campana digamos como se dice en la jerga todos van a tener la misma pena o mató para obtener un resultado de bronca porque no le entregó con el auto van a tener la misma pena pero el menor va a tener una pena distinta entonces la defensa lo que va a tratar es que los otros no tenían nada que ver jamás habían planeado ese resultado y el menor fue el que mató y bueno Trindad ¿hay que cambiar el régimen de imputabilidad? yo creo que sí sin lugar a duda coincido con el doctor sin lugar a duda muy importante que se baje la edad de imputabilidad yo lo vengo diciendo hace rato ¿edad? para usted para mí 14 años 14 años lo mismo que dice la ministra Burley creo que el ministro Cunio Libarón opina igual lo mismo y debería cambiar porque todos los países de la región lo tienen en ese o menos o menos o menos o menos entonces evidentemente aquí hay un tema para tratar Carmelo Napoli Esperito Forense está en línea le agradecemos el contacto ¿qué tal Carmelo? buenas tardes hola Mario buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes a todos hola hola soy Hugo Carmelo gracias perdón Hugo no te preocupes puedo ser Mario si querés también es la temperatura Hugo no conocemos hace mucho tiempo bueno acá estamos frente al dilema de cada vez más delitos que cometen los menores y cada vez más víctimas que son menores a ver yo diría dilema es una posibilidad entre otras yo diría estamos con conflictos que no se resuelven a pesar del tiempo a pesar de todo lo que nosotros hablamos como de decían recién los abogados penalistas a veces se buscan soluciones que en el marco teórico que en otras sociedades pueden dar resultados quizás para la nuestra no porque hay un montón de factores que influyen en la etiología de un delito o en la etiología de un crimen acá si vos me decís a mí desde el punto de vista objetivo desde el punto de vista médico desde el punto de vista psiquiatra forense desde el punto de vista médico colegista en el cual nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la provincia de buenos aires en dos o tres focos muy irritativos como pueden ser la matanza y morón vamos a ver cómo nosotros conocemos conocemos el delito desde el fondo desde el fondo de la cuestión es decir desde sus orígenes por qué se juntan por qué lo hacen cómo lo hacen quiénes participan de qué hogar vienen cuáles son las inclinaciones que tienen para cometer un delito pero ocurre en estos casos cuando existe la perfección cuando vos vas por ejemplo en una época me acuerdo recién cuando ustedes hablaban al principio de los desarmaderos cuando en la época del gobernador Scioli se dedicaba a precisamente a tratar de conseguir que los desarmaderos no cumplan con su función el delito de robo de autos se terminó cuando nosotros tuvimos el caso NINE perdón por mencionar algunos casos muy específicos el de Moreno el del shopping de Moreno el secuestro se terminó con el caso de los secuestros extorsivos prolongados se terminó de alguna manera terminó la época en que había muchos secuestros extorsivos prolongados y acá pasa exactamente lo mismo es decir como nosotros en una zona un poco caliente hoy Morón que está cerca de lo que decían ustedes recién del barrio ejército de los Andes más comúnmente llamado fuerte apache como no existe prevención como después de los últimos dos años vamos a hablar de los últimos seis meses como después de que mataran a un médico a sangre fría para robarle el auto a un médico que ayudaba y atendía a los más necesitados como podés pretender vos que no se haga una prevención primaria por decir de alguna manera para evitar que esto suceda porque no seguimos buscando a las personas que ya cometieron delitos o que abandonaron en la escuela o que se forman en batitas como para porque la iniciación no es un crimen como puede ser en una mara o en un o en una asociación mafiosa la iniciación puede ser por otros delitos al principio carmelo ¿cómo le va? José Costa lo saluda buenas tardes perdón la interrupción yo me quería meter con la autopsia de UMA no sé si usted la pudo leer la autopsia preliminar que se dio a conocer en el día de ayer donde no se puede identificar todavía con qué arma le dispararon y por qué le digo esto porque si bien tenemos cuatro o cinco detenidos no apareció el arma todavía es importante conocer con qué arma se disparó como para llevar adelante esta investigación bueno es una pregunta interesante desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista de una investigación criminal hoy por hoy y ustedes lo saben muy bien no hace falta ni que aparezca el cuerpo ni que aparezcan las armas basta que haya una carga probatoria suficiente como para demostrar quiénes lo hicieron por qué lo hicieron cómo lo hicieron y cuál fue el mecanismo y cuál fue la consecuencia no obstante eso desde el punto de vista criminalístico desde el punto de vista de la medicina forense es importante darle todas las demás herramientas a la justicia a la fiscalía y a los jueces preferentemente para que cuenten por lo menos sepan exactamente de dónde provino el disparo de qué arma salió cuál es el tipo de arma cuál es el tipo de protectivo es decir quién lo pudo haber disparado en el momento de los hechos y todo lo demás para que después en ese plexo probatorio con todas las demás pruebas se puedan delimitar como decía recién uno de los abogados quién fue el que disparó quién hizo esto quién hizo lo otro o en una organización criminal donde los roles muchas veces están bastante definidos y otras veces surge al momento de los hechos que quizás como decíamos nosotros el objetivo era robar el auto y no matar a nadie pero acá hay algo que es muy cierto y todos lo sabemos muy bien y por eso quizás no tengamos la misma suerte que tuvo Inglaterra con los cuáles y no tuvimos la misma suerte que tiene Uruguay por su composición social y no tenemos la misma suerte que puedan tener algunos países europeos nosotros desde la civilización y barbari que en una época habíamos hablado con Hugo en su momento cuando Hugo hacía otro tipo de trabajos Hugo te felicito por estas cuatro horas las tasas impecables y entonces conversábamos nosotros de récord qué nos está pasando a nosotros por qué nos pasa lo que nos pasa si no tenemos guerra salvando eso esa impropia que tuvimos en 1982 y que no tenemos guerra no tenemos terremotos no tenemos tsunami no tenemos prioridades no tenemos falta de comida no tenemos falta de insumos no tenemos absolutamente falta de nada y nos pasan las mismas consecuencias que nos pasan los países que no tienen nada o tienen mucho menos que nosotros entonces hay una voluntad para no hacer las cosas bien o al menos para que cuando tengamos el turno de hacer las cosas bien no lo hagamos lo suficiente no lo concluyamos o no lo terminemos como por ejemplo una investigación criminal para que después se diluyan en el tiempo todas las buenas intenciones en el marco teórico que tenemos nosotros que no se concretan Carmelo gracias un panorama muy completo y siempre interesantísimo tenerte es muy amable Hugo con vos siempre es un placer y con tu equipo abrazo como siempre igualmente Kejero parece que el sistema está roto y ya no sé por dónde hay que empezar pero algo hay que hacer si no vamos a seguir contando crímenes por un lado lo que pasa en la calle con la fuerza de seguridad por otro lado lo que pasa con la investigación criminal que parece que tiene mucha falencia por otro lado la puerta giratoria judicial por otro lado el rol de las cárceles es un escenario ayer la ministra es un cóctel explosivo nosotros vamos a mandar fuerzas federales a algunos lugares para atacar el tema narco lo tiene identificado pero no sé si es suficiente no, no es suficiente yo en mi opinión personal hay que hacer que tenga una responsabilidad el juez el funcionario que firma y da la libertad a tal persona no puede ser que se llama que lo dejan a la firma que al juez le dejan una pila así de expedientes firma los expedientes de la libertad y ni sabe quién es entonces tiene que tener una responsabilidad como por ahí un comunicador puede tener un juicio por comunicar algo que no es y después tenés un juicio como hay varios compañeros ¿y el funcionario público? no lo tiene ¿el ministro de seguridad? bueno, toda una cadena tiene que tener una responsabilidad ¿el intendente? eventualmente ¿el gobernador? y se puede porque los índices sí, el gobernador ni hablar la provincia de Buenos Aires es un caldo de cultivo creo que no sé si el año pasado o el anterior año pasado tenía el índice delictivo uno de los más altos de Latinoamérica el jefe del servicio penitenciario provincial Trindade ¿por dónde se empieza? si es que hay que empezar por algún lado si no hay que atacar todos juntos porque no parece ser una prioridad esto yo lo que veo y estoy preocupado por ese tema es que los departamentos judiciales tienen que unificarse hay departamentos judiciales que son muy flojitos y son sueltos de mano para dar libertad para dar no sé lo que uno pide se lo dan y hay departamentos judiciales que son muy duros ejemplo San Isidro San Isidro uno pide algo para algún defendido no le dan nada son los dos extremos tenemos departamentos judiciales que son flojitos y departamentos judiciales pero ahí va con la justicia y la calle y la cárcel para mí falla de todo falla desde la inmediatez de los juicios hay juicios que pasan más de dos años y medio por ejemplo la última causa mediática que tuve fue esta causa del descuartizado de la lechuga tenemos todas las personas detenidas no tenemos fecha de juicio estamos orando el año que viene no podés tener tanto tiempo sufriendo una familia el caso de Fernando Valle Sosa apelaron todavía no hay una sentencia firme la familia sufriendo pero es que también hay un tema de la justicia a mí se me vino el ejemplo de esto es el tema Lucio finalmente se llevó a la jueza a decir vos hiciste mal tu trabajo hubo corporativismo ahí el caso Lucio ese perfecto hubo corporativismo ahí y dijeron no la verdad que se hizo bien esa firmó lo que tenía que firmar la verdad que no vino nadie y le mostró la herida concreta que tenía Lucio en el brazo entonces como ella no le vio el brazo a Lucio a la jueza que le dio la tenencia a la madre a la madre a la progenitora mejor dicho porque madre es otra cosa ¿cómo se hace en esos casos donde hay tanto corporativismo también toda la justicia? no tuvo ningún juicio hubo una junta disciplinaria la del consejo de la magistratura no terminó nada ¿cómo puede ser? quedó remostrado que fue un error ese permiso que dio le dio una tenencia a una pareja de unas chicas donde torturaban al hijo que le dieron adopción y lo terminaron matando de cómo lo torturaban porque lloraba y hasta lo quemaban con el señor ¿por qué no le conocemos la cara a Javier Alonso? ¿por qué no habla? ¿por qué no da? no se para y da como porque es un servidor público en definitivo un funcionario tiene que dar explicaciones tres hechos ¿en cuánto dijimos? 12 días en menos de 10 días 10 días y de las mismas características todos hablan bien de Javier Alonso dicen que es un hombre pero no le conocemos la cara ¿por qué? ¿por qué ese digamos ¿por qué ese ostracismo? ¿por qué Kicillof aparece en el paro y no da la cara? ¿por qué los políticos actúan como actúan? ¿por qué hay impunidad? evidentemente o sea la respuesta nos explica el comportamiento y por qué vamos a ir contando crónicas de más homicidios en territorio bonaerense no sé qué doctor el sistema está colapsado Hugo está colapsado y hace rato hace rato está colapsado comparto hace rato ¿cómo puede ser que una persona tenga juicio tres, cuatro años después del hecho y eso genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica terrible ¿por qué? el hecho soy yo juzgo dentro de seis años llamo a los testigos dígame usted si una persona se va a acordar con lujo de detalle seis años después lo que vio lo que escuchó lo que percibió a través de sus sentidos es un despropósito un despropósito y bueno todo eso afecta contra el sistema de justicia y perdóneme para conversar cuando uno pregunta a las fuentes dice no pero tenemos la tasa de homicidio más baja de América Latina y te comparan con Honduras pero no digamos no es la respuesta cuando Bernie venía que Bernie estaba en los lugares pero te decía no mirá estos son los datos pero no importa las historias son estas ¿cómo le explicas a la hija de la mamá que asesinó esta mañana que las estadísticas son favorables ¿cómo le decís? no porque aparte ¿qué le decís? pero es que si siempre te comparas ¿cuál es la sensación de la gente? si te comparas con el más malo siempre vas a estar un poquito mejor es como el político que dice pero el otro también roba cuando están de ese robar en ningún momento dice yo no robo pero el otro también lo hizo no entonces está mal desde el lugar en el que se parte la comparación desde donde arranca el delito una comisaría colapsadas tenés por ahí en un lugar para 8 doctor 12 personas tenés por ahí una comisaría 60, 70 para que se entienda la comisaría es un lugar de tránsito tiene que estar unos días le dan la libertad o le dan trasladado a un servicio pueden estar meses todos apretados y sabe lo último que averigüé cuando empiezo a chequear qué pasa con algunos destacamentos tanto en la ciudad como en el conurbano en donde faltan fuerzas policiales que no están en la calle que ahora por ejemplo el juzgado frente a hechos de violencia de género o hechos de inseguridad manda consignas policiales entonces los policías están en la esquina de alguien que fue y no están en la calle hay gente que no está previniendo el delito la sábana no es corta no hay sábana directamente no hay sábana no hay sábana corta no hay sábana y este es el gran problema que tenemos ahora nosotros lo decimos lo decimos no podemos hacer otra cosa tampoco desde acá lo que llamamos la atención buscamos a los mejores especialistas que nos expliquen pero no hay manera de que esto tenga una solución venimos hablando de inseguridad en crecimiento desde hace mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado cuando legislas las leyes que haces dos ejemplos te doy que dijiste violencia de género pasa con clientes nuestros que vos le haces cambiar el sexo al detenido lo podés llevar a una cárcel de mujeres lo podés tener un tratamiento distinto hay un caso que hasta hubo tres chicas detenidas en el servicio penitenciario o sea como una persona un hombre se jubile a los 65 le cambiás el sexo a femenino y se jubile a los 60 entonces tenés que tener mucho cuidado cuando legislas porque hay un montón de errores jurídicos que después pasan doctor Hugo sí comparto pero fíjate una cosa yo estaba pensando algo con lo que dijo recién Hugo del tema de nuestra policía yo el otro día con una clienta mía y se juega en la vida ¿no? porque hay que decirlo también sí, por supuesto con una clienta mía que le hicieron una exclusión del hogar ¿sí? bueno tuvo que ir a buscar cosas a la casa y le pusieron una consigna para que la acompañe eran tres personas en un patrullero con ella para que retire cosas efectos personales tuvo dos horas y pico fíjate una cosa en esa cosa que es algo insignificante porque es retirar elementos personales ropa interior cepillo de dientes lo que sea tres efectivos policiales salieron de la calle dos horas y media fíjate entonces lo que hay que hacer acá pienso ¿no? opinión personal es designar equipos de personas particulares que se encarguen a ese tipo de cosas sería una solución ¿por qué? porque la policía tiene que estar para otra cosa y no lo está ahora cuando decís a los políticos dicen que no tienen el presupuesto seguiremos con este tema ahora vamos con Carla Richotti gracias doctor gracias muy amable gracias a usted por favor Tuku gracias por nos vas a dar más información seguramente exactamente mañana desde las 7 de la mañana en vivo acá excelente te seguimos Tuku muchas gracias Carla Richotti está en Castelar allí mataron esta mañana a María Lucrecia Aria 50 años la mataron la ejecutaron al lado de su hija habían llegado a su casa contanos Carla las novedades por favor si así es Hugo bueno ustedes ven ahí un auto estacionado dentro de la casa no es este el que le intentaron robar a María Lucrecia es otro auto de la familia vienen algunos familiares conocidos amigos a dar las condolencias a la familia hasta ahora no hemos podido hablar con nadie respetamos obviamente la privacidad y el momento doloroso por el que están pasando pero los vecinos no descartan convocar alguna marcha para pedir justicia no saben si en el día de hoy o los próximos días pero también lo quieren hacer quieren que este caso se esclarezca exigen como les decía antes al ministerio de seguridad no solamente de la provincia sino de la nación para que también apoye la investigación para dar con los asesinos de María Lucrecia que recordemos fue asesinada anoche en un intento de robo aquí en la puerta de su casa pasada las 23 30 horas cuando llegaba aquí cuando intentaba ingresar a su casa subiendo el auto a la vereda y fue abordada por un grupo de 4 delincuentes al menos que hoy abandonaron el auto o por lo menos allí fue encontrado en la zona de Fuerte Apache hay que ver si ese auto también era robado aparentemente sí tenía pedido de captura lo habían robado en San Martín aparentemente el 15 de enero así que eso fue confirmado que sí que había sido un auto que era o se trataba de un auto también robado pero todavía no se sabe nada de estos 4 delincuentes que con un arma con una 9 milímetros terminaron ejecutando a María Lucrecia aquí en la puerta de su casa en Castelar muchas gracias Carla todos los detalles la crónica tan completa de siempre y seguramente las novedades a continuación muchas gracias por este contacto acaba de hablar el presidente Javier Milei Paula Rossi buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes eso o